Hola, soy Rose Pues hoy os recibo en mi cocina porque quiero haceros un vídeo de favoritos de Mercadona En este caso serán de comida Y nada, os voy a enseñar las cositas que solamente encuentro en Mercadona Que me gustan mucho Y bueno, que no he encontrado en otro sitio que sean iguales Vamos a empezar Pues mirad, lo primero son estos yogures con gelatina La verdad es que nos llamó mucho la atención Los hay en limón, como en este caso Y si no también en fresa Nos gusta mucho, aunque no lo compramos habitualmente Porque, bueno, también gastamos otro tipo de yogures Pero la textura que tienen estos, así de mezcla de yogur con gelatina Está buenísima Vamos con un imprescindible Este sí que lo tengo normalmente Y es la bandeja de aguacates En este caso es la bandeja al natural, de aguacates naturales Los he comprado en un montón de sitios Y aunque más o menos están buenos En Mercadona siempre me salen buenísimos Todos los cuatro Incluso aunque los tenga varios días o una semana Lo abro y está verde, verde por dentro Sin nada de podridillo, de eso negro que se pone Y sí que he comprado en otros sitios que no están mal Pero siempre cuando acabo ya de consumir los cuatro Alguno me sale malo Uno o dos seguro Y esto pues es una garantía Luego pasamos a otro tipo de guacamole Que eso tampoco lo tengo siempre Pero me encanta Es el guacamole así hecho para untar Con, bueno, con nachos o con zanahoria O con unas tostaditas, lo que sea Pero la verdad es que no he encontrado ningún guacamole Que sepa como este De estos prefabricados Claro está que el natural es como está más bueno Pero si tenéis que comprarlo hecho Este seguro que no os despauda Bueno, seguimos con otro descubrimiento Que hice hace unos meses Son los tomates dulcita Es tomate en cherry Pero en rama Y bueno, si los encuentro Los compro de dos en dos Porque es que están buenísimos A mí la verdad que me encantan Porque incluso están buenos solos Sin aliñar Se los comes solos Sin aceite ni sal Y están riquísimos Y si ya los acompañas con algo más Pues ya los cuento No los he encontrado en ningún otro sitio Así que siempre que me faltan Voy a Mercadona Aunque sea expresamente Solo para esto Bueno, siguiente Es el paquete este De tostadas de centeno Con sésamo Anteriormente lo compraba en Lidl Tengo que decir que allí Era el único sitio Donde los encontraba Pero desde que empezaron A poner estos en Mercadona La verdad es que me he quedado más cerca Y los utilizo Pues desayuno con ellos cada mañana Bueno, yo Cuando compro el paquete Cojo esta lata Que tengo hace ya Muchísimos años Y los meto aquí dentro Y se me conservan súper bien Me como dos por las mañanas Pues con pavo Con aguacate Con tortilla Bueno, lo que sea Los unto con tomate Eso sí Porque estas tostadas Son en ser bastante sequitas Y si no os gusta Le podéis untar Con un tomate Como aquí en Cataluña Que se hace Pantumacat Les ponéis un poquito De aceite y de sal Y están Chapo Otra cosita que me gusta mucho Son estas olivas Pero estas son De jalapeño Tampoco las he encontrado En otro sitio Bueno, cada olivita Lleva pues un trocito De jalapeño Tampoco os penséis Que pican un montón Porque Bueno, por lo menos Para mí no Y me gustan mucho ¿Qué más? Seguimos con las verduras Esto lo descubrí Hace unos meses Porque me lo comentó Mi hermana Así cuando Queremos comer más sano Hacer dieta La verdad Que eso te quita De un apuro Porque si además A tu pareja No le gusta La verdura Ni la coliflor Como en este caso El brócoli Como es el caso De mi marido Pues no tienes Que comprar una pizza entera Entonces En esta bolsita Hay un mix De zanahoria Brócoli Col Creo que es eso Sí Y entonces Lo metes 6 minutos Al microondas A máxima potencia Y te sale una verdura Que solamente La tienes que aliñar Un poco con sal Y aceite de oliva Y te saca de un apuro La verdad Que bastante bien Otra cosita Que descubrí Fueron Estas Bueno Este sobre Este sobre de algas Que llevan sésamo Y la verdad Es que cuando lo vi Como a mí me gusta Hacer las ensaladas Con bastante cosita Bueno Meterle atún Lo típico ¿No? O cebolla O tomate Pero luego aparte Me gusta meterle Alguna cosita más Y vi esto Y ponía Que lo puedes comer Entre horas Aunque yo realmente Esto solo no me he comido Porque no sé Cómo debe estar Y no sé Si lo veréis Desde aquí Lleva como semillas De sésamo Y las alguitas Pues así En pequeñito Y la verdad Que para espolvorear Por encima De las ensaladas A mí me encanta Le da un saborcito Así saladito Que está muy bueno Este es un vino Que descubrí Hace ya Por lo menos Un año o dos Sí, yo creo Como un par de años Es el Caperucita roja No Caperucita roja No Que yo siempre le llamo así El Caperucita tinta Bueno Para mí es el Caperucita roja Cuando hablamos de él Pues nos dirigimos así No lo compramos Habitualmente Pero de vez en cuando Si tenemos que tomar un vino Que esté bueno Y que sea económico Pues nos decantamos por este Es un tempranillo suave Es tinto Y como os digo Pues bueno Me gustó sobre todo La presentación Cuando lo descubrí Pone vinos de cuento Pone vinos de cuento Caperucita tinta Y la presentación Pues es La caperucita roja Y luego El que está dentro De la caperuza Es el lobo Bueno No sé Si lo habréis probado O no Pero a nosotros Nos gusta Ya voy terminando Me quedan un par de cositas Este es el cacao puro Es un similar En lugar de tomarnos Por ejemplo Un colacao Si es que estáis acostumbrados O un squid Y todo esto Que engorda más Ya lo conocía De hace unos años Cuando empecé a hacer dieta Pero yo compraba el valor Que también está buenísimo Pero es más caro Entonces sacaron este Que es de la chocolatera Cacao puro Desde el asado en polvo Sin azúcar añadido Y bueno Es más económico Porque es de la marca Bueno Lo venden en Mercadona Y está igual de bueno Con esto podéis haceros Pues la leche En lugar del colacao O haceros postres Un brownie Bueno O lo podéis meter en el yogur Sirve para un montón de cosas El último producto Es el aceite de coco No sé si alguna de vosotros Lo utilizáis o no Yo lo descubrí el año pasado La verdad Que se le pueden dar Varias aplicaciones Sirve para cocinar Pero también sirve Para temas cosméticos Sirve para el pelo Para el cabello Vale Para el pelo y el cabello Es lo mismo Sirve también Para el cabello Para la piel Bueno Yo lo gasto Para varias cosas Si queréis Si os ha gustado este vídeo Por supuesto Darle like Y no hacéis un favor No hacéis muy feliz Y si queréis Que en otro vídeo Os explique Para qué lo utilizo yo Porque tiene varias aplicaciones Me lo decís En los comentarios Aquí abajo Y os haré un vídeo Pues especialmente Hablando sobre las aplicaciones De este aceite de coco Que son muy interesantes Y están muy bien Pues nada Como siempre os digo Que muchas gracias por verme Y hasta otra Bye bye Amoroo Amoroo